Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este cómic, Hedem que si recordáis fue el que provocó la situación con Agustín cuando entienda, comentándolo a huele a pluma vi que estaba recomendado por él y dije, vamos, espontáneamente que entonces me lo iba a pensar y a partir de ahí entraron algunos de sus minions, se da por culo pero el caso es que me quedé con las ganas porque la trama me atrajo y el dibujo me gustó lo que había visto en internet eso es una obra de Natasha Alterici que la verdad es que la he visto poco sé que ha hecho algo para Grayson y creo que también para Pequeña Gotham pero no estoy seguro y me gusta lo que vi en internet y me gusta el dibujo el dibujo, este dibujo a base de bocetos ha bocetado así con un buen movimiento que tiene fallos hace un abuso del color para rellenar los fondos la mayoría de las veces y un abuso del plano medio pero oye, me gusta cuando lo que te gusta no tienes por qué justificarlo buscarle razones para la tonalidad que elige el movimiento que imprime las pocas viñetas de acción que hay pues me ha gustado y la historia, la historia nos cuenta la vida de una chica una joven guerrera de una aldea vikinga que es expulsada de esta cuando hace algo innatural algo contra las reglas que fue besar a una amiga entonces los hechiceros de la aldea pues le dan al padre dos opciones o bien casarla o bien matarla el padre le dice lo contrario lo segundo pero lo que hace es liberarla y que busque su vida que busque una nueva vida lejos porque le ha enseñado desde pequeña a valerse por sí misma a entrenarla como un guerrero a partir de aquí ella inicia una búsqueda una especie de gesta para liberar a una de las valkirias las míticas valkirias que ella en sus historias de niñez escuchó que Odín el malvado Odín había encarcelado en una prisión de fuego en lo alto de una montaña se dirige a ello y por el camino pues descubre que su caballo es un caballo mágico que puede hablar y descubre a una serie o conoce a una serie de dioses que le previenen contra su misión y curioso hay otra serie que va a llegar pronto de la mano del planeta Isola que tiene también una protagonista femenina lesbiana acompañada de un animal que habla o no un animal que es más de lo que parece se llama Isola que está de moda el tema el caso es que me ha gustado la protagonista es encantadora o sea desde el principio te cae bien y quieres que le salgan las cosas bien no es como otras protagonistas de cómics no es la capitana Marvel en Civil War 2 que te dan ganas de darle de hostias de los gilipollas que es es muy simpática es agradable y en cierta forma está un poco perdida y guiada por su ingenuidad se mete en una situación que realmente ves que le viene grande el resto de personajes bueno no están demasiado estereotipados si por ejemplo están las típicas y ya tópicas en este tipo de cómics críticas al heteropatriarcado al cristianismo pero el caso es que los personajes masculinos que salen no quedan especialmente mal parados y en conjunto es una lectura agradable lo que pasa que tú lo lees la contraportada y tú lees épico rebelde y contestatario y lees el cómic luego y no te da eso a ver esto de momento de épica tiene poco es una aventura agradable quizá que roza lo intrascendente por ahora muy bien dibujada bien narrada con personajes que supongo que si tú eres un miembro del colectivo LGTBI plus coño que ahora que lo hacen más largo están a dos letras de una contraseña segura de wifi bueno pues si eres un miembro del colectivo supongo que te encantará porque te sentirás reflejado y es una historia que te llegará pero si tú no perteneces al colectivo y buscas algo como lo que dice aquí Agustín épico rebelde contestatario pues puedes ser un poco decepcionado épica no hay y rebelde y contestatario pues de momento hay algunas críticas y tal pero no es especialmente si tú quieres algo épico pues yo dentro de la misma historia de vikingos mitológicos te recomiendo esto o esto si quieres algo contestatario algo que critica la situación de los gays y algo que pues esto muy poco conocido pero bastante bueno aunque yo tengo mis reservas con el dibujo de esto tenéis una una reseña en el canal luego pondré abajo los enlaces o sobre todo esto que es un pedazo de historia en la que critica la forma en la que se ha tratado hasta no hace mucho a los gays y muy contestatario y está magníficamente ionizado y con unos diálogos de 10 y si te dan igual esas cosas si tú lo que quieres simplemente es una buena historia en la que te da igual que el protagonista sea heterosexual o de cualquier otro tipo de género o preferencia sexual que es lo que debería ser que eso es lo que es la inclusión que la historia o el trabajo que haga una persona que la valía se mida por la persona no por pues si quieres eso esto una maravilla de cómic el mejor que leí el año pasado con una protagonista que happens to be lesbian que es lesbiana pero que podría haber sido heterosexual y no pasa nada lo mejor que leí el año pasado también tengo reseña en el canal y bueno resumiendo un buen cómic que por ahora no da lo que el amigo Agustín prometía pero que no por eso deja de ser malo simplemente quizá algo intrascendente por ahora muy bien hecho con una protagonista que empatizas con ella y te cae bien y que por 16 euros en esta edición de Astiberry muy buena aunque sea el lomo plano no hay problemas de que se pierdan páginas o qué y un papel que es de calidad pues quizá te merezca la pena probarla y eso es todo nada más un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!